Quería comenzar con unas palabras de San Agustín que nos sirvan como introducción, pero también como una oración para poder tratar este tema. Vamos a hablar de la actualidad de San Agustín. Le gustaría mucho a San Agustín que escucháramos sus palabras, y no solamente qué han dicho de él, sino lo que él dijo. Dice San Agustín en las confesiones, Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando por vez primera te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. Reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de horror, y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de la desemejanza, como si oyera tu voz de lo alto, manjarso y de grandes, crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti, como al manjar de tu carne, sino que tú te mudarás en mí. Su palabra de San Agustín dentro del libro de las confesiones, en el libro séptimo, donde San Agustín nos recuerda esta experiencia mística que tiene, donde contempla esa luz, una luz que es indescriptible, y donde San Agustín nos presenta también su propio pensamiento en torno a la iglesia. Me puse esta tarde, esta mañana, esta noche, y quiero hablar sobre esa actualidad de San Agustín, y tomamos también como motivo la figura del padre Victorino Capánaga y la revista Agustinos. Quisiera comenzar en primer lugar con un detalle curioso, una anécdota. Sabemos que el pensamiento de San Agustín sigue siendo de una gran actualidad, sigue interpelando a muchísimas personas. Todos los días sabemos que son muchos los libros que se publican sobre San Agustín. Cada año tenemos cientos de artículos escritos sobre San Agustín. Por lo tanto, sigue siendo un santo que sigue interpelando al mundo contemporáneo. No se trata de un padre de la iglesia que quedó olvidado, que quedó en el pasado, que es un nombre desconocido, sino que sigue siendo hoy uno de los padres de la iglesia más conocidos, más populares, y al que más le dedican publicaciones. Con un detalle muy curioso. Todos nosotros, en enero, éramos testigos de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. Joe Biden, en su discurso inaugural de toma de posesión, mencionó a San Agustín, tomando la autoridad y el peso de la doctrina agustiniana. Y Joe Biden nos recordaba esta frase de La Ciudad de Dios. Y decía Joe Biden que un pueblo es una comunidad que busca el mismo amor. Y dando el libro 19 de La Ciudad de Dios, este libro especial en el que San Agustín habla sobre todo de la paz. El libro 19 está dedicado a este tema de la paz, de la paz y de la concordia entre las naciones. Tema que le gusta también mucho al Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que a pesar de que San Agustín puede estar ausente y no mencionado, al momento de hablar de esta paz universal, este es el tema que desarrolla San Agustín dentro de este libro 19 de La Ciudad de Dios. El pensamiento agustiniano, como les decía hace un momento, marca todo el pensamiento occidental. Hay algunos filósofos que posiblemente, exagerando un poquito, pero no sin razón, hablan que toda la filosofía occidental se podía resumir prácticamente en tres nombres. En primer lugar en Platón, en segundo lugar en San Agustín, y en tercer lugar en Kant. Son tres pensadores que marcan todo el pensamiento occidental, y quienes vienen después solamente lo que hacen es retomar lo que ellos habían dicho para tener un punto de partida. Hoy también en la teología seguimos hablando de San Agustín. Todos los tratados en torno al tema de la gracia no hacen sino volver a San Agustín. San Agustín que sienta los cimientos de la doctrina católica en torno a la gracia. San Agustín que marca un hito en torno a la teología trinitaria. El de Trinitate de San Agustín, con toda la actualidad que tiene, a pesar de las malas lecturas que algunos especialistas hacen hoy de esta obra, el de Trinitate sigue siendo una obra de referencia para poder conocer cuál es la teología latina en torno al tema de la Trinidad. No digamos nada de la teología de la historia, también de la teología sacramental, y por supuesto de la eclesiología y cristología, las aportaciones agustinianas son definitivas. Pero frente a toda esta riqueza, de este bagaje del pensamiento agustiniano, nosotros nos hacemos una pregunta y es esta. La familia agustiniana, ¿qué es lo que conocía de San Agustín? Cuando nace la familia agustiniana, de mano del Papa Alejandro IV, como ese deseo suyo de que existiera una orden dedicada a San Agustín, ¿qué es lo que conocían esos primeros agustinos sobre San Agustín? Tenemos que partir de esta idea, viendo esta imagen, que forma parte del arca de San Agustín, de la tumba de San Agustín, como ustedes saben, San Agustín está sepultado en la ciudad italiana de Pavia. Sus restos fueron llevados allí, por el rey Luitrando, hacia el siglo VIII más o menos, y desde entonces esos restos descansan aquí en esa ciudad, que era la capital del reino Longobar. Vemos en esta imagen cómo San Agustín entrega su regla a los monjes, a toda la familia agustiniana, pero esta familia agustiniana, separada prácticamente ocho siglos de San Agustín, si nace la familia agustiniana en el año 1256, y San Agustín muere en el año 430, hay una gran distancia. Tenemos aquí una ruptura entre San Agustín y el nacimiento de la familia agustiniana. ¿Qué es lo que conocían esos primeros miembros de la familia agustiniana sobre San Agustín? Ciertamente, la familia agustiniana siempre tuvo un gran respeto por la doctrina y por el pensamiento agustiniano. Sabemos que habrá una gran cantidad de códices en torno a las obras agustinianas, pero sabemos que las primeras ediciones de las obras de San Agustín no tiene en esto nada que ver la familia agustiniana. Será Johannes Ammerbach, quien en el año 1506 nos deje la primera edición de las obras impresas de San Agustín. Por eso la pregunta que podemos hacernos a continuación sería esta. La familia agustiniana, entre ellas los agustinos recoletos, tienen un respeto grande por la obra de San Agustín, pero se trata de un respeto que posiblemente se podía convertir incluso en una cierta lejanía y un cierto temor ante el pensamiento de San Agustín. Un gran doctor de la iglesia, con una doctrina sumamente profunda, con unas obras que también con una gran profundidad y una gran riqueza teológica y bíblica, sentir respeto, pero sentir también una gran distancia con él. Distancia, como la que expresa San Agustín en esta imagen que vemos, de un fresco que se conserva en una iglesia, en el centro de Italia, una iglesia, por supuesto, agustiniana. Estamos en este lugar egubio. Ha sido pintado por Otaviano Nelly, hacia el año 1415, respeto como el que manifiesta San Agustín frente a la Santísima Trinidad. Y frente a este respeto, y un poquito un temor reverencial frente a la obra de San Agustín, nos hacemos una pregunta difícil de responder. La pregunta sería, ¿qué fue lo que conocían los primeros recoletos, y los recoletos en general en nuestra propia tradición, desde el año 1588, prácticamente hasta finales del siglo XIX, qué es lo que conocían de San Agustín? Es difícil y es un reto poder llegar a medir el impacto de las obras agustinianas sobre los primeros recoletos, hasta el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX. Posiblemente lo que conocían, esos recoletos eran la regla de San Agustín, ciertamente las confesiones, posiblemente la ciudad de Dios, el de Trinitate y otras grandes obras agustinianas, pero posiblemente poco más. Sí tenemos que decir, como un mérito y como un elemento muy positivo de nuestros hermanos recoletos del siglo XIX, y es que por lo menos se interesaron por tener las obras de Niñe. Niñe es el gran editor en el siglo XIX de las obras agustinianas. Sabemos que unos monjes benetinos de la congregación de San Mauro son aquellos que hacen la primera edición crítica de San Agustín, con su edición en el año 1700. Quien va a popularizar esta edición de las obras de San Agustín será un editor francés, un sacerdote francés, que se apellidaba Niñe, quien hacia el año 1840 edita las obras completas de San Agustín en esta edición llamémosle económica, entre comillas, y también, entre comillas, crítica de San Agustín, con un texto que se ha vuelto el texto canónico latino de San Agustín. Me llama a mí mucho la atención encontrar en muchas de nuestros antiguos conventos y muchas de nuestras antiguas casas la colección completa de Niñe, que es un elemento muy valioso, son ejemplares valiosos por la sencilla razón de que a este sacerdote Niñe ciertamente no le acompañó la suerte y, entre otras desgracias que tuvo, fue que la imprenta se le quemó. Por lo tanto, los volúmenes que él pudo imprimir de San Agustín fueron los que fueron. Ciertamente fueron muy numerosos, pero no hubo más. Imprimió esos volúmenes y esa edición del 1842, 43, 45 de las obras agustinianas son sumamente valiosos porque son un vestigio de algo que finalmente después desapareció. Se hizo después una copia del facsímil de esta edición que ciertamente tiene un valor, pero no son los originales, cosa que los recoletos se interesaron por tenerlos. Como digo, no es raro que nuestras comunidades se encuentren estos volúmenes que son sumamente valiosos. Pero, subrayo esta idea, frente a la figura de San Agustín había un gran respeto y posiblemente una gran lejanía. ¿Dónde viene el momento de cambio? El momento de cambio, con un acercamiento de la figura agustiniana a toda la familia agustiniana, sería el 1600 aniversario del nacimiento de San Agustín, el año 1954. Durante este año fueron muchos los festejos que se organizaron para recordar a San Agustín en pleno siglo XX dentro de ese momento después de la Segunda Guerra Mundial para recordar a este gran padre de la Iglesia. Se hizo sobre todo un gran congreso en París llamado Agustinus Magister, en el cual se reunieron los especialistas, filósofos y teólogos más conocidos del momento para dar resalte a la figura de San Agustín. Las ponencias presentadas durante ese congreso, muchas de ellas siguen teniendo una gran validez y una gran actualidad. Pero lo más importante es que este congreso y este centenario fue un acicate, fue un revulsivo para que toda la familia agustiniana, entre ellos nosotros, los agustinos recoletos, tomáramos conciencia de la importancia que tiene el pensamiento agustiniano, de la gran herencia que hemos recibido de San Agustín porque somos verdaderamente los herederos de todo este tesoro que es un tesoro de toda la iglesia, pero nosotros como hijos de San Agustín es un tesoro que nos pertenece. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, pues la familia agustiniana, a raíz de todo este centenario, se pone a pensar en la importancia de dedicar publicaciones para San Agustín. Nacieron varias revistas, que existen hasta el día de hoy. La revista pionera fue una revista que se llama Agustiniana, que nace el año 1951, editada en Bélgica por la provincia belga de Agustinos, vinculada desde su propio nacimiento tanto al Instituto Histórico de la provincia belga de los Agustinos como sobre todo a la Católica Universitat de Leuven, es decir, a la Universidad Católica de Lovaina, vinculada íntimamente a ella. Se trata de una revista que todavía existe en la actualidad, pero a la cual tendríamos que hacerle dos observaciones. En primer lugar, ya no está totalmente dedicada a artículos sobre San Agustín. Ha diversificado un poco sus páginas, como lo fue también incluso desde el principio, al ser un órgano del Instituto Histórico, publican muchos artículos históricos, ciertamente de valor, pero ya no son específicamente de San Agustín. Y segundo elemento, esta revista en la actualidad tiene una mínima presencia agustina, es más, la presencia de la Universidad de Lovaina, está dirigida prácticamente por los profesores de esta Universidad Católica de Lovaina, quienes son los redactores en jefes, incluso quienes funcionan como directores de esta revista, son ya estos profesores agustinos, han formado parte de este consejo editorial, pero ya están un poquito al margen. Un gran mérito y un hito realmente que no podemos olvidar de los agustinos recoletos, es que nosotros tenemos, porque es nuestra, la segunda revista que se funda a raíz de todo este centenario del nacimiento de San Agustín, la revista Agustinos, que debe ser para cada uno de nosotros un motivo de orgullo, es la segunda, segunda revista a un nivel mundial, y cuál es el orgullo principal, que es una revista que se ha mantenido fiel a los propósitos que tuvo en un principio, hablaremos después cómo el padre Vitorino Capánaga imprime estos elementos, marca estos elementos de identidad de esta revista Agustinos desde un principio, y sigue siendo una revista exclusiva dedicada para San Agustín. En las páginas de Agustinos no se publican artículos de otros temas, para eso los Agustinos Recoletos tenemos otras publicaciones que son variadas, que pueden funcionar como un anaquel de artículos de filosofía, de teología, de historia, de cultura, de literatura. Agustinos publica solamente desde su inicio artículos sobre San Agustín, por lo tanto es la segunda revista y la que todavía sigue hoy fiel a este principio. Vemos la imagen, parte de este campus hermosísimo de Leuven, de Lovaina, Lovaina, valga la expresión, Lovaina la vieja, que ustedes saben que después hubo una discusión, un pleito sobre todo en torno al tema lingüístico, y se creó Lovaina la nueva, que es la universidad digamos francesa, estos son la universidad que sigue hablando en el neerlandés como lengua fundamental, el neerlandés o el flamenco que llamamos nosotros vulgarmente hablando. Todavía hay más revistas, tenemos otra revista más, la revista Agustiniana de espiritualidad, que nace en 1959, que actualmente ha cambiado de nombre y se llama Revista Agustiniana Ciudad de Dios. Se han fundido estas dos revistas, una de ellas una revista histórica que viene desde el siglo XIX, La Ciudad de Dios, que se ha fundido con esta revista nueva, que nace, como digo, un poquito después de la revista Agustinus y que actualmente se llama así, Revista Agustiniana Ciudad de Dios, y en sus páginas ha publicado un poquito de todo. Actualmente quieren seguir la línea editorial de publicar solamente sobre San Agustin temas monográficos. Es un poquito la línea que sigue el actual director de esta revista Agustiniana Ciudad de Dios. Una penúltima revista que nace en todo este centenario de San Agustin, donde la familia agustiniana toma conciencia de la importancia de San Agustin, es la revista Augustiniano, como un órgano de lo que vemos en la imagen, como un órgano del Instituto Patristicum Agustinianum de Roma. Este instituto que ha cumplido 50 años de servir a la iglesia con el estudio de los padres de la iglesia. Ciertamente no es una revista dedicada solo a San Agustin. Fundamentalmente una revista patrística, donde se publican artículos de mucho mérito, pero sobre todo de otros padres de la iglesia. Y los últimos en llegar, pero sin embargo, en ser algunos que se han comido el mercado fue Agustinian Studies de la provincia Agustina de Estados Unidos. Esta revista que llega en el año 1970 como la publicación de la Universidad de Villanova, que finalmente se ha quedado con mucho del prestigio precisamente al estar vinculada a una universidad también de una gran fama y de un gran prestigio. Ellos publican, igual que nosotros, artículos exclusivamente en torno a San Agustín. Tenemos, por lo tanto, las revistas agustinianas que existen en la actualidad somos nosotros. Y detrás de Agustinus, con estos 60 años y un poquito más que nos acompañan, está la figura del padre Victorino, a quien quiero ahora presentarles, aunque ya muchos de ustedes lo conocen. El padre Victorino Capánaga, que es todo el impulsor de esta reforma de los estudios agustinianos, tanto dentro de nuestra orden como dentro de la familia agustiniana, nació un 8 de octubre del año 1897. En Mañaria, en Vizcaya, en España, va a hacer su profesión religiosa teniendo todavía 16 años, en el año 1914, curiosamente, siendo papa todavía, Sampío X, Sampío X, pues moriría un poquito después, Sampío X que muere en agosto de 1914, el profesa en julio, precisamente un mes antes de la muerte del papa Pío X. Toda la vida del padre Victorino, su formación, va a estar tocada por el momento en el cual es papa en la iglesia, el papa Benedicto XV, ya como de la quiesa, un personaje de los papas del siglo XX, junto con Pío XI, de los papas que han quedado un poquito al margen, no han sido ni beatificados, ni mucho menos canonizados. Sin que sea un personaje negativo, pero se ha quedado con un personaje, digamos, al margen, tal vez obnubilado por los otros grandes personajes, los grandes papas del siglo XX. El padre Victorino Capánaga se ordena sacerdote el año 1921, como digo, abarcando todos estos años del pontificado del papa Benedicto XV que muere el año 1922, el papa Benedicto XV. Ordenado con 23, 24 años, por lo tanto, siendo sumamente joven. Este mismo año de su ordenación sacerdotal, el padre Victorino, por esa inteligencia viva que siempre le distinguió, consiguió lo que llamábamos antiguamente entre los abusinos recoletos, el título de lector. ¿Qué significa el título de lector? El título, digamos nosotros, de maestro, para poder ejercer el magisterio dentro de nuestros conventos en las asignaturas filosóficas y teológicas de quienes se preparaban ciertamente a la vida religiosa y al sacerdocio. La vida del padre Victorino va a estar tocada sobre todo por la investigación y la docencia. Así lo vemos al padre Victorino como un primer destino suyo después de su propia ordenación sacerdotal en el año 1921 lo vemos ejerciendo como profesor de teología en Marcilla. Aquí lo tendremos durante cinco años. Cuando vemos un poquito el abanico de asignaturas que enseñaba el padre Victorino podemos darnos cuenta de la universalidad de su pensamiento y cómo ya desde joven fue tocando y fue profundizando en diferentes asignaturas. Asignaturas desde la teología hasta la arqueología y la sagrada escritura entre otras cosas que él enseñó en Marcilla aquellos jóvenes que se preparaban para el sacerdocio en aquellos años. Posteriormente el año 1926 el padre Victorino será destinado a este colegio de San Millán de la Cogoya para ejercer ahora una misión diferente dedicarse a la enseñanza sobre todo de la filosofía pero también de las matemáticas. Aquí vemos una cosa muy curiosa un hombre que había trabajado con temas teológicos bíblicos de arqueología bíblica etcétera de pronto se ve abocado a trabajar ahora otras ramas del saber. Podemos ver en todo este itinerario intelectual del padre Victorino una preparación podríamos llamarle también agustiniana. Recordemos que San Agustín es un hombre que conoce un poco de todo. Las obras agustinianas están llenas no solamente de teología filosofía de la literatura antigua de la mitología clásica de alusiones al derecho romano sino también tenemos dentro de las obras agustinianas alusiones a la matemática alusiones a la ciencia de su época San Agustín nos habla por ejemplo de la creación espontánea cómo nacen los insectos tenemos tenemos toda una exposición que hace San Agustín de estos elementos científicos de su época el padre Victorino como San Agustín tiene esta preparación también esta preparación en estos elementos filosóficos en estos elementos humanísticos pero también como digo de las matemáticas vemos en la imagen para los que no no lo conocen este monumental el monasterio de San Millán de la Cogolla donde el padre Victorino pues ejerció la docencia durante estos cuatro años en este magnífico paraje ciertamente en aquella época posiblemente con mayor tranquilidad pero siempre con esa carga mística y particular que tiene San Millán de la Cogolla en 1932 el padre Victorino regresa a su querido convento de Marcilla perdón en 1932 viaja a Roma para tener un pequeño paréntesis un paréntesis que se repetirá después 20 años después para convertirse en consejero general en Roma es invitado por el padre general para ser consejero ser parte de ese consejo para ayudar al general a guiar en los destinos de la orden fue muy interesante como precisamente en Marcilla hace unos 20 años en la biblioteca digamos vieja de los libros viejos de Marcilla yo me encontré unos documentos del padre Victorino donde él con su propio puño y letra escribía y ponía hoy es 4 de agosto de 1933 y estoy en Roma y juntaba una serie de recortes del periódico del día para comentar unas noticias de aquel momento la experiencia romana al padre Victorino Capánaga le pone en contacto también con los estudios agustinianos italianos y al haber tocado la península italiana abre también la inteligencia del padre Victorino a otro mundo otro mundo que después él nos volcará en sus propias obras por lo tanto esta vida ese tiempo que transcurre el padre Victorino Capánaga en Roma no serán años perdidos sino serán años también de profundizar y de seguir estudiando lo que fue siempre su pasión la pasión del padre Victorino fue siempre San Agustín lo vemos después que termina su servicio como consejero general lo vemos regresando a su querida Marcilla para estar aquí desde el año 1938 a 1941 1941 el padre Victorino regresaría efímeramente a Italia para un proyecto que por desgracia se vio truncado por la segunda guerra mundial un proyecto que tenía la provincia de San Nicolás de Tolentino de tener una casa de formación en las cercanías de Roma que está muy cerca a unos 40 50 kilómetros de Roma en dirección hacia Viterbo tuvimos una casa donde tuvimos un centro de formación para muchachos que aspiraban a convertirse en Agustinos Recoletos la segunda guerra mundial como digo truncó este interesantísimo proyecto y nos quitó o nos privó de haber tenido en nuestra familia más italianos o haber tenido un grupo numeroso de italianos como muchos que me están escuchando lo saben el único superviviente de este seminario de esta casa de formación fue el hermano Rizziero Panetti a quien muchos conocimos quien no quiso marcharse a su casa y quien quiso continuar el proceso de formación con nosotros y que sería el último vestigio de esta casa que como digo por desgracia tuvimos que cerrar a causa de la segunda guerra mundial vemos el padre Victorino transcurre estos años el año 41 42 tanto en Chività y Castellana que debe dejar pronto por temas de salud para desplazarse después a Roma y finalmente otra vez el año 1943 regresar a este querido convento de Marcilla para estar siete años ejerciendo esta docencia la docencia en Marcilla como les decía el año 1950 será el último paréntesis italiano del padre Victorino Capanaga siendo consejero general durante seis años para volver el año 1956 a comenzar con lo que será el opus magnum del padre Victorino que es la labor agustiniana aquí lo vemos con 58 años comenzando este trabajo en la revista Agustín él será el primer director de esta revista ciertamente no podía ver otro hombre otra persona con el conocimiento y el bagaje agustiniano semejante al del padre Victorino será director de la revista junto con un personaje importante del mundo cultural de aquel momento el doctor Alfonso Muñoz Alonso que fue rector de la Universidad Complutense con el que comparte dirección hasta el año 1974 año de la muerte de Muñoz Alonso Muñoz Alonso que le va a dar a la revista un peso académico y científico y un peso también de una persona conocida en los ámbitos intelectuales y en los ámbitos sobre todo de estudio en España de mediados del siglo XX realmente quien trabajaba en la revista por así decirlo o quien era el corazón de la revista del padre Victorino Muñoz Alonso publicó 22 artículos en estos prácticamente 20 años que trabajó o colaboró con el padre Victorino Capánaga pero sobre todo como digo dando esa presencia y ese peso académico a la revista conozcamos un poquito por lo menos veamos la cara de Adolfo Muñoz Alonso aquí lo vemos recuerdo este detalle importante había sido rector de esta famosa universidad matritense y muere muere pues el año 21 muere el día 21 de julio del año 1974 por lo tanto un personaje vinculado al padre Victorino colaborando con artículos sobre todo de lo que era su especialidad la filosofía la filosofía antigua y algún artículo también sobre San Agustín en ese primer momento de la revista hasta el año 1977 todavía la revista Agustínus tenía ciertamente la línea esencial o más importante de San Agustín pero todavía se publicaban artículos sobre temas filosóficos y sobre otros temas que de alguna manera o tangencialmente tenían que ver también con San Agustín el padre Victorino tenemos que destacar de él sobre todo una cosa fundamental él es un autodidacta es un hombre con una inmensa inquietud intelectual que de leer las obras agustinianas se convierte en un maestro de la doctrina agustiniana en la revista en la casa antigua San Ezequiel o a la casa Agustínus conservábamos unas libretitas donde el padre Victorino copiaba textos latinos agustinianos como especie de fichas de trabajo para posteriormente elaborar sus libros el padre Victorino Capánaga tenía un elemento que hoy les falta a muchos estudiosos de San Agustín hoy como ustedes saben los estudios agustinianos están muy diversificados tenemos un bosque de bibliografía y de literatura en torno a San Agustín ponerte a trabajar un tema sobre San Agustín implica ciertamente leer mucha bibliografía secundaria o conocer muchas fuentes secundarias pero que les pasa a muchos estudiosos hoy de San Agustín que se han quedado conociendo solamente la literatura secundaria lo que los otros dicen de San Agustín sin tener un contacto directo y profundo con San Agustín o bien leyendo a San Agustín en versiones traducidas lo que es traicionar valga la expresión el pensamiento agustiniano porque una traducción nunca será el texto latino donde tenemos vivo el pensamiento agustiniano y podemos saber de qué está hablando San Agustín hay traducciones que más que ser traducciones son interpretaciones por lo tanto hoy tenemos estudiosos de San Agustín incluso de un gran renombre que ciertamente nos han van dejando producir artículos que no hablan o que están desviados sobre el tema agustiniano porque al usar traducciones no tienen un contacto directo con el pensamiento y lo que realmente está diciendo San Agustín en ese sentido el padre Victorino supera a todos estos grandes académicos posiblemente con muchos títulos con muchas publicaciones a sus espaldas pero que desconocen el texto latino agustiniano hace poco tiempo me tocaba ser sinodal de un examen doctoral en una cierta universidad que no lo voy a decir porque lo que voy a decir pues no es un poquito particular y aquella tesis doctoral de como digo en la cual me tocó ser sinodal o miembros del tribunal en ese en ese examen doctoral pude darme cuenta que el doctorando no conocía el latín ¿cómo es posible que quien se va a doctorar en San Agustín trabajando un tema agustiniano no conozca el latín su tesis estaba llena de errores errores latinos citaba el latín pues un poquito de oído por lo tanto llena de errores y a veces las interpretaciones del texto partían de traducciones y no del texto latino agustiniano hago una aclaración para que nadie piense mal no fue en mi universidad del instituto un patrísimo agustiniano ahí somos muy serios ahí es el texto latino y el que no sabe el latín pues le decimos que tiene que estudiar antes de proseguir los estudios fue en otra universidad pero no digo el no bien pues el padre Victorino en ese sentido supera a muchos de los estudiosos de la actualidad su conocimiento de la obra latina agustiniana era realmente prodigioso y sumamente rico en la biblioteca de la casa Agustinus de la casa San Ezequiel que ahora nos hemos desplazado a la casa San José que Dios mediante inauguraremos la próxima semana llama mucho la atención cuando yo abría las obras latinas cuando yo abría la edición del Miñe que tenemos en esta casa en la casa San Ezequiel la casa actualmente de San José al abrir las obras del Miñe me llamaba mucho la atención de anotaciones al margen del padre Victorino él iba anotando diferentes ideas que le llamaban la atención de lo que él iba leyendo de esas obras agustinianas por lo tanto es un hombre que tiene ese contacto directo con el texto agustiniano un texto agustiniano latino que él conocía que él podía también interpretar perfectamente y finalmente ofrecer a los lectores este para mi gusto es el gran uno de los grandes méritos del padre Victorino Capánaga un hombre que le perdió el miedo a San Agustín que leyó la obra de San Agustín y la obra completa que es una obra inmensa para conocerla y no solamente conocerla para aprenderla y no solo aprenderla para amarla padre Victorino un hombre enamorado de esta obra latina Agustín es decir de San Agustín y que más podemos decir de ese padre Victorino Capánaga en el año 1957 que comienza un gran proyecto el proyecto de traducir todas las obras de San Agustín de latina al español la editorial biblioteca de doctores cristianos la famosa VAC se hace este propósito de traducir todas las obras de San Agustín al español tenemos que decir entre paréntesis que en español tenemos el privilegio y el honor de ser la primera lengua primera lengua moderna en la cual están traducidas todas las obras de San Agustín les ganamos a los italianos los italianos tardarían un poquito más en completar las obras de San Agustín traducidas al italiano pero la primera lengua moderna en la que tuvimos todas las obras de San Agustín traducidas fue el español aquí el padre Victorino colabora con el primer volumen en el año 1957 un volumen introductorio que sigue teniendo un gran valor a pesar de que los estudios agustinianos en los últimos 50 años han evolucionado muchísimo y tenemos muchísima más información que la que podía manejar el padre Victorino porque en esos últimos 30-40 años ha habido grandes descubrimientos de documentos agustinianos que el padre Victorino ciertamente no pudo conocer a pesar de esto la introducción que nos hace el padre Victorino sigue siendo sumamente valiosa podemos percibir en ella este elemento que les decía yo antes como él conoce el texto agustiniano por lo tanto son elementos imperecederos por encima de todos los elementos académicos que podamos hablar de San Agustín es el Agustín de siempre que está vivo en sus propios textos muy conocido por el padre Victorino viene y publica ese primer volumen con esa larga introducción para San Agustín junto con esta primera biografía de San Agustín la Vita Agustini escrita por Samposito en el año 437 una obra por lo tanto sumamente interesante el padre Victorino va a colaborar con todo este proyecto de editar las obras completas de San Agustín en español a él le debemos cuatro volúmenes el volumen número 6 y número 9 donde tenemos las obras antipelagianas agustinianas de hecho ahora estamos trabajando en la reedición de ese volumen número 6 y queremos rehacer la introducción que él hizo porque ciertamente mucha bibliografía que se ha producido en esos últimos 50 años por lo tanto necesitamos actualizar actualmente el trabajo del padre Victorino también se encarga de los volúmenes 16 y 17 de la ciudad de Dios tanto prologarlos como hacer esa traducción sumamente rica de esta obra agustiniana uno de los grandes méritos del padre Victorino Capana es convertirse en ese gran divulgador del pensamiento agustiniano escribió más de 700 artículos se dice fácil ciertamente muchos son artículos de divulgación son artículos breves de 3 4 paginitas pero aún así con un gran contenido con gran conocimiento de causa con ese deseo que tenía el padre Victorino el conocimiento de San Agustín que las obras de San Agustín fueran conocidas por todos en un ámbito donde existe un gran desconocimiento de la obra agustiniana él es el gran divulgador es el gran el gran comunicador de todas estas obras agustinianas y quiero resaltar una cosa que a mí me llama mucho la atención yo les digo en muchas ocasiones a mis alumnos que yo me paso todo el día con San Agustín y es verdad si no lo estoy leyendo estoy corrigiendo artículos o escribiendo alguna cosa sobre San Agustín ¿cuáles son mis herramientas? ciertamente mis herramientas es el texto latino pero yo ya no acudo al texto al texto de Niñe ciertamente lo tengo presente un elemento muy valioso yo recurro ya a todas estas herramientas cibernéticas o digitales que tenemos sobre San Agustín todos los días me toca a mí trabajar con estas herramientas que como digo son valiosísimas como puede ser lo que pongo aquí de CAG el CAG es un instrumento que existe en internet ciertamente es un instrumento al cual hay que suscribirse por lo tanto es un instrumento de pago donde tenemos el texto latino agustiniano y donde se puede hacer la búsqueda dentro del texto latino agustiniano tanto de palabras como de textos bíblicos como de algunas ideas y de citas incluso no bíblicas es un instrumento valiosísimo pero el padre Victorino no tenía esto hoy tenemos una página en internet de acceso gratuito augustinus.it donde uno puede entrar y tiene todas las obras traducidas al español tocando solamente clicando con nuestro ratón podemos entrar a leer todas las obras de San Agustín en español en latín en italiano cosa que el padre Victorino no tuvo hoy tenemos también el AL AL es el agustinus lexicon hoy tenemos un valiosísimo diccionario científico que no está todavía terminado faltan las últimas letras del abecedario donde tenemos artículos científicos escritos en diferentes lenguas en inglés en alemán en francés con muchísima bibliografía sobre temas específicos agustinianos el padre Victorino tampoco contaba con esta herramienta y finalmente para que veamos todavía el mérito del padre Victorino no tenía un ordenador yo conservo porque así me lo encontré yo el año 2006 llegué a la casa San Ezequiel o a la casa Agustinus para tomar posesión como director de la revista Agustinus sintiéndome como un enano entre gigantes y entré a la habitación que había sido del padre Victorino y que había sido también del padre John Olfil en paz descanse que falleció pues recientemente ese año 2021 entré un poco como entrar en un sagrario como entrar en una capilla porque todavía allí curiosamente en una mesita estaba la máquina de escribir del padre Victorino yo la conservo la conservo como un tesoro y una una herencia para todos nosotros Agustinos Recoletos como esa maquinita de escribir con la que el padre Victorino escribió prácticamente todas sus obras y da un poquito de emoción tocar esas teclas pues bueno que él tuvo que tocar para escribir como digo sus obras fundamentales con esa maquinita de escribir y repito nosotros hoy tenemos todas estas herramientas que él no tuvo de aquí que su figura quede resaltada y la labor suya pues quede sobre todo acentuada en la gran riqueza que implica yo me pongo a pensar a veces que podría haber hecho el padre Victorino si hubiera tenido las herramientas que tenemos nosotros hoy a nuestra disposición concretamente en este campo de la agustinología bien cabe decir también que fue un fecundísimo escritor quiero mencionar solamente algunas obras suyas en primer lugar una semblanza de San Agustín escrita el año 1954 posteriormente un librito que por lo menos para mí fue prácticamente de esos libros inseparables que a mí me contagiaron también el amor a la agustinología porque yo me lo gané en una rifa que tuvimos en este lugar en Montiagudo hace 41 años cuando yo era novicio nuestro padre maestro el padre Lanao nos hizo una rifa y entre los premios o el premio de aquella rifa que yo me saqué fue este librito Pensamientos de San Agustín libro que para mí significó un enamorarme también de San Agustín un ir conociendo más a San Agustín leyendo estos pensamientos seleccionados por el padre Victorino yo lo tuve entre mis manos dos años después de que había sido editado fue editado el año 1977 yo lo tuve entre mis manos la navidad del año 1979 y lo conservo todavía con mis propias anotaciones recordando muchas frases en muchas ocasiones que hace falta escribir alguna cosa o disertar sobre algún tema de San Agustín vuelvo a Victorino vuelvo al padre Capánaga para que me ilustre con ese libro suyo valiosísimo de pensamientos de San Agustín mencionamos algunas obras más hacia los años 30 el padre Victorino siempre tuvo la idea estuvo fascinado por la idea de la conversión dos obras que podemos llamar que fueron muy importantes en ese inicio de su propia carrera como escritor como agustinólogo que serían estas dos obras la Virgen en la Historia de las Conversiones el año 1932 y la Eucaristía en la Historia de las Conversiones dos obras que todavía siguen interpelando a muchas personas hay personas que todavía siguen leyendo estas obras y se sienten interpelados por aquello que el padre Victorino nos ha dejado en estas páginas pero sin duda ninguna la obra maestra del padre Victorino Capánaga es esta la obra Agustín de Hipona maestro de la conversión cristiana a mí me sigue dando mucho gusto encontrarme con esta obra tanto en la biblioteca del Instituto Patrístico Magustiniano la obra está dentro de las obras de consulta junto con las grandes obras de los grandes agustinólogos de un gran renombre digamos internacional y conocidos digamos por todo el mundo está esta obra reconociendo implícitamente el Instituto Patrístico Magustiniano el valor del padre Capánaga y el valor de esa obra la actualidad de esta obra ciertamente esa obra el padre Victorino como les decía no contaba con los medios que contamos hoy tiene algunos errorcitos al momento de citar algunas referencias agustinianas no son del todo correctas él no pudo ciertamente es una labor titánica ir confrontando cada una de las citas hoy lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla porque contamos con esos instrumentos cibernéticos que son maravillosos pero él no lo tenía él tenía que utilizar fichas lápiz y papel a pesar de esto la actualidad y el esquema de este libro sigue siendo sumamente rico sigue siendo una obra de referencia como un punto de partida para un desarrollo de temas agustinianos como yo les decía a partir de estos años 1970 hasta la actualidad los estudios agustinianos se han desarrollado muchísimo tenemos hoy muchísima más información que habría que colocar en esta obra para darle una actualidad es una de las tentaciones que me persiguen no sé si algún día caeré en esta tentación de poder realmente actualizar esta obra para relanzarla que sería realmente una obra muy valiosa el pensamiento del padre Victorino nos hace volver a San Agustín hoy necesitaríamos solamente darle un poquito de brillo e incluir elementos que hoy hemos ido descubriendo de San Agustín porque precisamente el mismo año de la publicación de esa obra se descubrieron 26 cartas nuevas de San Agustín las famosas cartas Divya unos 15 años después se descubrieron también los 28 sermones Dolbo donde hay muchísima información para volcar dentro de esa obra y hace 11-12 años se descubrieron los sermones que también aportan mucha información para esa obra por lo tanto como digo queda ese reto queda esa tentación que yo tengo pero por desgracia al no tener tiempo pues no he caído todavía en ella espero que pronto pueda tener tiempo para caer en esta santa tentación de actualizar esta obra de San Agustín y finalmente el testamento del padre Victorino Capacar su testamento nos lo dejó con esta obra llamada Buscando a Dios con San Agustín escrita el año 1982-83 y publicada póstumamente por el padre José Oroff que sería digamos quien tomó el relevo tanto en la revista Agustinus como en los estudios agustinianos dentro de nuestra orden de Agustinos Recoletos él había dejado ya prácticamente la obra terminada el padre Victorino como veremos a continuación fallece ese año 1983 por lo tanto no puede ver publicada esta última obra suya que también es una obra mucho más espiritual es una obra también que tiene tonos filosóficos de esta búsqueda de Dios junto con San Agustín como les digo es prácticamente su testamento intelectual del padre Victorino como esa última obra en absoluto suya ¿cuáles son los méritos del padre Victorino? entre otros que he mencionado este puso las bases para el estudio científico y el estudio de San Agustín nos ha dotado de una biblioteca valiosísima la biblioteca Agustinus que como digo actualmente hemos desplazado a la casa nueva a la casa San José la biblioteca actualmente pues bueno la tenemos todavía en proceso de colocación y de remodelación pero allí está todo este tesoro bibliográfico tanto por así decirlo contemporáneo moderno como antiguo tenemos libros valiosísimos en Agustinus sumamente ricos de los principales autores a lo largo de toda la historia de la Agustinología esto es mérito del padre Victorino haberse puesto juntamente con el padre José Oroz ciertamente con otros colaboradores también el padre Pedro Merino el padre José Oroz y tantos más que entran en esta historia haberse puesto a buscar y a comprar estos libros para reunir una valiosísima biblioteca especializada en San Agustín en todas las lenguas tenemos libros los libros más importantes de San Agustín en italiano en francés en alemán por supuesto en inglés en español y claro en latín en las obras de San Agustín en diferentes lenguas las obras completas de San Agustín en diferentes lenguas como un instrumento para la investigación él nos ha dejado también el padre Victorino un valiosísimo legado con sus escritos como se me está acabando el tiempo permítanme dos diapositivas más antes de terminar el padre Victorino Capánaga tiene una carta muy interesante en el año 1977 sería como su legado intelectual carta con la que él presenta su dimisión como director de la revista Agustín por motivos de su edad y por motivos de su salud en esta nos recuerda el padre Victorino que en la revista Agustín se deben publicar solamente artículos de San Agustín elemento que yo hoy como indigno director de la revista Agustín sigo a pie juntillas en segundo lugar publicar artículos en español nosotros seguimos todavía estas disposiciones y estas normas del padre Victorino última diapositiva antes de que abramos un poquito del espacio si hay preguntas el padre Victorino Capánaga murió el día primero de agosto de 1983 él se iba de vacaciones quería tomar unas vacaciones en su querido convento de Marcilla donde había pasado tantísimos años como profesor como investigador finalmente compartiendo su vida con los frales de esta comunidad pero a su llegada hacia las nueve y media de la noche tuvo un infarto me recordaba esta mañana el prior de este convento de Montiagudo que él estaba allí que le tocó hacer este viaje con el padre Victorino desde Madrid hasta Marcilla para finalmente morir a los pies del sagrado corazón de Jesús en esa famosa escalera real de nuestro convento de Marcilla bien pues el que había vivido tantos años en Marcilla finalmente fue a reposar y a morir en ese querido convento suyo dejándonos una gran herencia y dejándonos un gran reto como Agustino Recoletos tenemos un gran padre y necesitamos no solamente amarlo sino conocerlo estudiarlo y darlo a conocer a los demás que no 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 no